Querida Querida Tu nombre no hace falta que lo diga Por si una vez más Las cosas cambian en tus días Querida Analizando bien por qué te fuiste Que venga algún científico y me explique Por qué dijiste yo si me querías No te culpo Si tú te vas sabes que yo te busco Que lo despocho se hace tan injusto Porque siempre hablemos a este punto Pero qué pasa si ya no regresas Y ya tu boca nunca más me pesas Si para ti no queda química Y para mí tú eres la única Pero qué pasa si ya no regresas Y si lo cumples de verdad y me dejas Entre nosotros es la típica Pero qué pasa si es la última Prefiero pensar que no es la última vez Prefiero creer que te volveré a ver Fingiendo que estás en mi vida Que no hubo una despedida Solo es una pesadilla Que un beso tuyo Que un beso tuyo va a despertarme Que con tus brazos vas a abrazarme Que con tus ojos vas a mirarme Y sin dudar me dirás Que no me puedes soltar Y no te culpo Porque siempre hablemos a este punto Pero qué pasa si ya no regresas Y ya tu boca nunca más me pesas Si para ti no queda química Y para mí tú eres la única Pero qué pasa si ya no regresas Y si lo cumples de verdad y me dejas Entre nosotros es la típica Pero qué pasa si es la última Pero qué pasa si es la última vez Que estas calles nos ven de la mano Pero qué pasa si es la última vez Que tus adiós son salón hasta luego Pero qué pasa si es la primera vez Que nunca más te veo Pero qué pasa si ya no regresas Y ya tu boca nunca más me pesas Si para ti no queda química Y para mí tú eres la única Pero qué pasa si ya no regresas Y si lo cumples de verdad y me dejas Entre nosotros es la típica Pero qué pasa si es la última La típica De nada Que otra amiga Entonces La típica No se ve Sobre todo Todas la típica Bien